Después de ver tantos años y pasar tantas quimeras De ilusiones que se fueron, de amores que se perdieron A tristeza ver las cosas que nos pasan en la vida Tantos sueños, tantas glorias que quedaron en historia ¿Por qué no vuelven las noches en que juntos estuvimos? ¿Por qué no cornan las aves presurosas a sus nidos? ¿Por qué no podemos irnos dejando solo recuerdos De sueños que nos surgieron y en el tiempo se perdieron? ¿Por qué no vuelven las noches en que juntos estuvimos? ¿Por qué no tornan las aves presurosas a sus nidos? ¿Por qué no podemos irnos dejando solo recuerdos De sueños que nos surgieron y en el tiempo se perdieron? Y en el tiempo se perdieron